Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Camo flow, Rastafari Está perfecto ese body Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le bajes Pongan la de Tegu y el aire Ese culo es de alquilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos low-key Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron 已经... Y yo solo sé que montaron Y eso que montaron Todo dance Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron Tengo tiempo de montaron y yo solo que montaron Y yo solo sé que montaron Me da la calle Y yo solo se lo siento Y yo solo sé que montaron